Aplausos 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 Soy yo, corazón. Soy yo, corazón. Soy yo, corazón. Porque te hayo, son el mata que te hayo en el agarrado. ¡Ah...! Como la que te hayo en los palcos. ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no muchas veces me hayas en los atos! Pues yo siempre cojo, pero te digo dónde hay. Pinto talento, pero ¡pamá! ¡Vaya que gasta! Y te vas, pero esperes, mientras salto. Vengo como mi verte y confinita en la academia. Como la zona les cae, bye bye, bye bye Aunque el tiempo se llevo les digo bye bye Es igual lo que soy por lo que traigo Y como verígo un pinche que soy Ay, ay, vamos por la zona Y yo cambio de bola y troma Tópico y escuela fina para la pelea Tu mejor es la que una música chapea Ya es que ni la fea, voy para las más bellas Contame con costeras en tu cielo azul de estrella Soy menos maduro que eres el pollo tierno Echa pa' calla y aprende que no soy eterno Ahora mírame que tú te inventas Que traigo mi renta por encima de la 90 millas y bonita Y yo sigo con... Dovisa Tu mar нужно Tu risSDez Tu mar resources Tu mar Tu mar Cubana pa' señoras y señores Para que está en la lista Viene cumpliendo la pista Alegria pa' mi pueblo, pa' mi gente Eso que vaya a la música cubana A la, a la, a la, a la, a la, a la Oye para acá, dame la melodía Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Y en este año, son los que pierden la gente Con la melodía y son, con un robo a la cual siente Para acá, te la comiste Y en este año, soy yo Y ahora, a nombre del sello discográfico Aina Mamiuchi Donde pertenece Maraca y otra visión Su presidente, Jimmy Maslow Entrará a la entrega de un cuadro Con el último CD de esta agrupación Y su representante en Cuba Magui Vidal Lo hará de un ramo de flores A Maraca Que ha hecho Maraca y otra visión Durante estos 10 años De trabajo Interrumpido Jimmy Maslow Aina Mamiuchi De Estados Unidos Su presidente Y su representante en Cuba Magui Vidal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!